Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal Bueno, pues como siempre digo, habéis visto en el título que vamos a hacer en recomendaciones de marzo Así que no, empezamos Bueno, como ya sabéis, siempre vamos a recomendar canales Pero eso vamos a dejarlo para el final Porque ahora os voy a recomendar más de moda Mis recomendaciones hoy son de moda Entonces empiezo por estos accesorios que me ha dado Que son las de además estas en forma de pañuelo Que me encantan porque además son súper cómodas Que recogen el pelo y la verdad es que pues me parecen muy cómodas Y nada, me la por si no me ha quedado claro Me la cogí en estas de negro Bueno, estas negro Y me la cogí también en roja Tienen, no es el pañuelo de toda vida Sino que tienen como una especie de alambre por dentro Entonces ajusta tu cabeza, le haces un nudito Y oye, tan mona que vas Y estas me las cogí en Friki no yo Como canse que se diga Friki, Friki Friki, Friki No sé Friki, Friki, Friki Lo sé todo que yo francés, pero Bueno, yo os voy a recomendar un agua micelar Que me la compró mi madre En verdad yo no se la pedía O sea, me la la cogió ella Y la verdad es que es la leche Que es esta Que es de la noche poseo O si no se como se dice, es que también es en francés Vale, en francés no está muy bien Y se supone que es para pieles sensibles Además que es Bastante fuerte, o sea, en plan Es que no se va bien Sí, es que es como fuerte, es como que te desmaquilla de una pasada ¿Sabes? Que no, o sea, que es de estas que Te vale tener más concentrado Mira, mira ¿Dónde está? ¿Por qué he visto? Lincia, desmaquilla y calma O sea, no irrita la piel Eso, que es que te la echas así un poco Haces así con una toallita O lo que tú te quites O sea, como al favor Bueno, lo siguiente que yo os voy a recomendar Es porque estoy súper enamorada de esta prenda de ropa Y es este jersey que yo he puesto Que si no sé si recordáis que os lo dejaremos por aquí Cecilia lo sacó en el último haul Pues yo no sé menos Y yo también me lo cogí Lo que pasa es que el mío es una M Porque solo hay S y M Y es este jersey de los que me flipan Que son súper anchos Es por delante como croppedon Por detrás más largo Y con unos monjeans talla alto Unos leggings Con todo tipo de cosas Súper, súper cómodo Así que pues nada Bueno, para si te desayas Es de estar Pero os dejamos aquí el link de El home Por si queréis saber más Bueno, pues yo os voy a recomendar Una cosa que me compré el otro día en Estradivarios Por casualidad Porque fue cuando fui a pagar otra cosa Y es que me encantaron O sea, me fliparon Que son estas gafas Pero hacen así como un poco Efecto espejo Tienen esto así como Rosita Cebrado No sé Por favor, esto hay que... ¿Cómo se dice? No, no Como de... No, pero que no Cebrado, tío Pero de eso No, pero que vean Que no Vale, que no Pero ¿Cómo se dice lo de las manchas? De... Leopardo Ah, sí Como rollo o de... Este o de... O de concha Eso es mazo leopardo, ¿eh? No, es que no sé Como se llama esta mierda Es mal carado Vale, pues eso Si lo queréis corregir Vale, eso que me encanta Y últimamente me asustí por el mismo montón Porque ahora que encima Está empezando a hacer solecito Y buen tiempo Pues eso Y además son baratas No puedo Cuánto me ha costado Pero baratillas Bueno Y yo ahora os voy a... Eh... Recomendar Porque me ha dado ahora Por llevar Eh... Aditos Bueno, os voy a... Ahora son mis chicas Y... Y me encantó este modelo de pendiente Que no es ni muy grande Ni muy pequeña Y de todas formas Os dejaré alguna foto O... O... Lo grabo O... Bueno, es eso Es que me encanta Además con el efecto Pañuelo este Que me pongo Pero súper visor risa Y luego le pones los aros Y creo que La cara más alegre O sea, como más... Ale... Con más alegría, ¿sabes? Menos sosa Con más alegría A ver... Es que no es lo mismo Si te pones mirar O sea, si te pones una coleta Sin pendiente Pues si te pones los aros Porque te dice... Te dice algo ¿No? A mí me gusta mucho Y estos son de Vidal Vidal Bueno, que también los he puesto En 21 vantos Por si queréis Echar una Pues... Podéis poner los red links Y bueno, pues eso Yo os voy a recomendar Una canción que es que me ha dado O sea, escucho un bucle Porque es que es mi bucle eterno Escucha esta canción Que me parece súper bonita Seguramente no la conozcáis Porque es que no sé ni cómo la descubrí Que se llama Sugarcoat De todas formas pondré el nombre Y el artista Y todo esto por aquí Por algún sitio Y es esta Es que no sé en qué parte voy a hacer ¿De verdad? Es como... ¿De verdad? Sí Es que era muy bonita Pero es que... Porque es que no puedo hacer nada Como la te vas a hacer así Y ahora vamos a recomendar Canales Bueno, yo no Ah, bueno Vale, voy a recomendar La chica se llama La Maison de la Coquete Y la verdad es que hace vídeos Pues como realmente hacemos todas Pero la chica No sé, tiene un punto así Como que es... A mí me cae bien Es simpática, muy tierna Es muy guapa Creo que tiene bastante estilo Y hace pues eso de moda De maquillaje Vlogs Y la descubrí por Dios Coco Que la nombré un día Y dije, ay, a ver Y la verdad es que me gustó mucho Así que la Maison de la Coquete Pues yo Es que, bueno Antes estábamos Marvil y yo Y hemos visto un vídeo Que tengo que recomendar El sí o sí Cien por cien Porque es que Yo hasta He recibido un golpe En mi cabeza Por este vídeo Porque se ha emocionado Que es un vídeo Que en realidad No me gusta mucho El recomendar A persona Porque es como Que tiene muchos suscriptores Entonces es como que No Pero es que este vídeo En concreto Es uno que ha subido María Cabete Que igual ya lo habéis visto Casi todo el mundo Porque claro Entre Melo y ella Pues ya sabéis Y bueno Ese que se llama Mi amor No voy a hacer spoiler Tampoco Pero vais pidiendo En plan el vídeo Sobre qué va Y yo he pensando Bah, esto no va a decir nada No va a pasar nada Y es que tiene En plan Un punto inesperado Que la verdad es que No se ha emocionado Mucho Sí, la verdad es que El significado Que hay detrás de ese vídeo Es bastante bonito Y bastante emocionante Así que Os lo recomiendo Cien por cien Si no lo habéis visto Ya que será complicado Porque va a correr Como la pólvora Ya sabéis Tenéis que verlo Por Dios Y nada Chicas Hasta aquí Nuestras recomendaciones Del mes de marzo Espero que os haya gustado mucho Así que ya sabéis Manitas arriba Comentar todo lo que queráis Si queréis suscribiros Suscribiros Y si no Pues no lo hajáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besito Muy Muy Gracias Chau